Estamos al interior de un lugar que permanece cerrado desde mediados de marzo aproximadamente, desde el 18 de marzo luego que se decretara la cuarentena en Temuco. Estamos al interior del Casino Dreams, acá en Avenida Alemania. Acá trabaja una cantidad importante de personas que están muy preocupadas porque llevan ya más de seis meses. Es la incertidumbre de volver a trabajar. Estamos en una fase cuatro y están preocupados porque son varios los locales que están abiertos en el centro de Temuco relacionados al rubro gastronómico y acá se encuentran cerrados, como lo comentábamos al comienzo, desde marzo. Mira, ahí estamos con Mónica Castro. Ella es presidenta del Sindicato de Trabajadores de Casino Dreams que nos ha recibido acá, en el hall principal de esta plaza de juegos, acá ubicada en el pleno corazón de Avenida Alemania y que está bastante complicada. Mónica, conversábamos antes del contacto que la situación de ustedes es preocupante. Llevan seis meses con sus puertas cerradas. Han estado realizando un trabajo importante para volver a retornar a esta normalidad, entre comillas. Y hay varios trabajadores que están aquí en la incertidumbre. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. No solamente varios, somos más de 350 trabajadores que en este momento la sombra de la cesantía nos está persiguiendo. La empresa tiene una fecha perentoria donde hasta el 31 de este mes de octubre ya no va a poder seguir respaldándonos en cuanto a la relación laboral y lamentablemente vamos a tener que vernos enfrentando a la cesantía. No hay empresa que se mantenga por más de seis meses, que es nuestro caso, sin tener ingresos para poder mantener las fuentes de trabajo ni para poder tener la relación que hoy en día tuvimos por años. Así que, sí, nos afecta y bastante. No solamente por lo económico, sino también en lo psicológico. Porque hay muchas personas que ya están teniendo crisis, crisis porque no pueden resolver situaciones de su familia, de salud, de alimentación propiamente para su familia. Mónica, ustedes han estado trabajando junto con la empresa, ¿cierto? En un plan de retorno seguro, por decirlo de alguna manera, donde se han estado implementando medidas, pero al parecer no hay respuesta de la autoridad. Sí, nosotros en estos momentos nos estamos sintiendo discriminados por las autoridades porque hemos visto que están abiertos restaurantes, que están abiertos hoteles, que están abiertos el mall, hay abiertos juegos de habilidad y destreza que nunca han dejado de cerrar, que cuentan con máquinas exactamente igual como las que tiene el casino, sin cumplir ninguno de los protocolos que aquí nosotros en el casino hemos fiscalizado como dirigentes de sindicatos, que protegen no solamente a los trabajadores, que protegen también a los clientes, a los futuros clientes, posibles clientes. Y nosotros hemos pedido asesoría al equipo de prevención de riesgo de la empresa, quienes también nos han aportado su expertise para corroborar que las exigencias que nosotros hemos solicitado a la empresa sean efectivas y de alguna manera a nosotros nos den la posibilidad de volver a trabajar. En estos momentos eso es lo que la mayoría siente, discriminación. ¿Por qué otros pueden volver a trabajar? Y por qué nosotros que sí hemos cumplido con toda la exigencia, no podemos. Ahora, hay imágenes que muestran que ustedes tienen todo un tema de divisiones, principalmente en la zona de juegos, también hay demarcaciones en los pasillos interiores, que está todo como para volver a trabajar. Sí, todo. Esa fue una de las exigencias que nosotros hemos logrado junto de la mano de la empresa en el sentido del distanciamiento social, que dice de 1.8 o 2 metros entre clientes, así que las mesas fueron separadas con acrílico, las máquinas fueron separadas con acrílico. Hay una sola dirección de desplazamiento de los clientes. Tenemos todas las protecciones que se les pueda entregar a los clientes y a nuestros compañeros, que son los trabajadores, como medidas de protectores faciales, mascarillas. O sea, ¿por qué las autoridades no entienden y no nos ven la terrible problemática en que estamos y no nos permiten volver a trabajar? Ahora, me decía esto, son más de 300 personas que están en esa incertidumbre y recibiendo solo los seguros de Santía. Sí, correcto. El seguro de Santía, que en esta fecha está bordeando entre los 200.000 pesos. Y ustedes comprenderán que eso ni siquiera llega al sueldo mínimo. Por ende, nuestra necesidad y súplica es que entiendan que nosotros solamente necesitamos que nos permitan volver a trabajar, volver a realizar nuestras funciones. Que no es fácil encontrar un trabajo cumpliendo oficios como, por ejemplo, el de Croupier. Croupier solamente pueden estar aquí, en casinos de juego. No hay otra parte donde pueden buscar trabajo. Entonces, la súplica en ese sentido es que entiendan. Como el ministro hoy día, el ministro de Hacienda dijo que el no permitir apertura de los colegios significaba un desmedro a la fuente laboral de la mujer. Bueno, piensen lo mismo en la situación para los casinos de juego. Aquí la mayoría de nosotras, las mujeres, son más de 45% de mujeres trabajando aquí. Y eso, el no permitirles volver a trabajar, van desmedro de su fuente laboral. Mónica, la situación es compleja, el escenario es de incertidumbre y ustedes solamente están esperando una autorización. Es solo un documento. Decías tú que han estado trabajando hace bastante tiempo en este plan de retorno, pero a parecer la autoridad no da el visto bueno a esto. Sí, nosotros entregamos una carta ya a la superintendencia, casinos de juego, la semana pasada. Insistiendo en lo mismo, en que reconsidere la calificación y nos permita volver a trabajar. Y también hemos tenido reuniones con el Ceremi del Trabajo y con el Ceremi de Economía, quienes nos dieron la posibilidad de sentarnos a conversar. Sin embargo, quien nos dice o puede golpear la mesa en ese sentido, aquí es Hacienda con la superintendencia, casinos de juego. Eso es lo único que esperamos. Tenemos todo listo para poder trabajar. Mónica, le agradecemos por dar el testimonio, ¿cierto? Y contar un poco la realidad que están viviendo acá al interior del Casino Tremse. Mira, y vamos a invitar a Michelle Silvestre. Ella también pertenece al sindicato del Casino Tremse, pero del área gastronómica. La vamos a invitar, Michelle, muchas gracias por conversar con nosotros. Y cuéntanos la realidad un poco, ¿no? De todo lo que tiene relación con el tema gastronómico del casino. ¿Cuánta gente es la que está viéndose perjudicada por todo el tema? Bueno, en realidad nosotros lo que es alimento de vida estamos súper mal porque nosotros trabajamos como evento, trabajamos como restaurante. Ya sabemos que eventos no se pueden hacer. Entonces estamos todos en una situación en que estamos modificando, el casino está modificando, trasladando gente para que así podamos, más o menos, regular la cantidad de personas en otra área, claro. En este momento las personas que trabajamos en lo que es alimento, toda la gente ya no le alcanza con lo que se está sacando de la FC. Entonces la mayoría de mis compañeros se han reinventado, haciendo ya colaciones, cosas de pastelería, porque ya no alcanza. Entonces la mayoría tenemos que volver a trabajar porque es de lo que nosotros vivimos diariamente. Además de eso también nuestra fuente laboral ahora lo que se está jugando en juego. Entonces tenemos que también hacer algo para que nos escuchen y podamos tener una nueva apertura pronto, porque los protocolos, todo se está tomando ya en cuenta y se está revisando con la mutual, con prevencionistas de riesgo y está todo ya adecuado para que podamos funcionar prontamente. Aquí hay voluntad por parte de los trabajadores y de la empresa, solamente falta que se diga el vamos para volver a abrir acá, ¿no? Exactamente, solamente eso, porque la voluntad de los trabajadores está para volver a trabajar, todos lo necesitamos, entonces es solamente el vamos de las autoridades para que podamos volver a nuestra fuente laboral. Ya ahora en Valdía comentábamos con Mónica también de que están en una situación similar en el casino allá, pero están en la misma incertidumbre en la que están ustedes acá. Exactamente, ellos también están en la misma situación que nosotros, pero también ellos nos estamos apoyando para que esto funcione y podamos tener apertura para los dos casinos. Además de mencionar que nosotros somos del restaurante, pero también somos un complemento con lo que es sala de juego, somos todo un mismo servicio, entonces al final necesitamos todo, ya sea sala de juego, hotel, los restaurantes, todo una nueva apertura pronto. Ahora, si bien hay restaurantes funcionando en el centro, ¿por qué no está funcionando este? ¿Por qué no se autoriza el funcionamiento del restaurante, de la zona gastronómica? Resulta que dentro de la SCJ nosotros somos solamente una unidad, no puede haber aparte, tiene que ser todo el casino completo, porque ellos tienen ahí una, alguna, alguna, ¿cómo se puede decir? Exactamente. Entonces, por ende, nosotros tenemos la autorización como restaurante, pero no podemos por el tema de la SCJ que tiene que abrir todo el casino y no por sección. Bien, Michelle, te agradecemos por entregarnos tu testimonio, así como fue en el caso de Mónica, y vamos a seguir pendientes, Miguel Ángel, de lo que pasa con esto, porque son 300, 350 personas aproximadamente, casi la mitad de ellas mujeres, dueñas de casa, que ven en este lugar, ¿cierto?, una posibilidad de llevar el sustento al hogar y que se han visto afectadas por el tema de la pandemia. El seguro de la SCJ no alcanza, y lo hemos visto, ¿cierto?, nuestro colega Carlos Hernández también ha sido testigo de ello, de las filas, mucha gente realizando los trámites y también por un dinero que tiene fecha de vencimiento, hay que decirlo. Vamos a estar pendientes de lo que pasa con el Casino Dreams y que por ahora continúa con sus puertas cerradas. Miguel Ángel. Gracias. 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 Gracias.